Bueno, como todos saben, con este proyecto que se empezó a realizar y ejecutar en el 2016, que es Habitat, no tenemos problema porque es un proyecto que su presupuesto fue ejecutado en el 2016, o sea que ese dinero se encuentra. Entonces venimos trabajando y viene desde la Nación, nos vienen haciendo las entregas de los fondos como corresponden y a medida que vamos certificando se van haciendo entregas de los fondos. Así que ahora ya tenemos una certificación que tendremos que estar recibiendo antes del fin de año ese dinero, que es para el seguimiento de las obras. Pero tenemos que recalcar y también que toda la ciudadanía sepa que nosotros ya hemos recibido 80 millones de pesos, de los cuales se han destinado a todas las obras que se están viendo a nivel de la localidad, en cuanto a pavimento, cloacas y cordón cuneta, las dos plazas. Así que bueno, venimos muy contentos también desde ahí porque en este caso Nación sigue apostando y sigue el Gobierno Nacional viendo que las necesidades y todo lo que se concretó en su momento las están pudiendo llevar a cabo para poder terminar las obras en 2019, alrededor de mayo, junio del 2019, de Vicuña Maquera. Si bien estamos hablando de obra pública con dinero que proviene tanto de la provincia como de la Nación, pero ¿cuál es la realidad del municipio en cuanto a lo que te decía recién? Por ahí, al no venir el fondo sojero a la provincia, la provincia no envía a los municipios, pero este pacto fiscal apoya de alguna manera también a los municipios. Sí, exactamente. Como todos sabemos, esta reducción del fondo sojero a nivel Nación en conjunto con provincia nos va a repercutir en las ciudades, pero bueno, estamos a la espera de saber porque tampoco tenemos los montos. Así que bueno, creemos y que tenemos fe de que esto tenga una reconversión que empecemos a poder generar para poder volver a seguir en obra, poder seguir gestionando, poder seguir trabajando para lo que es la ciudad. El municipio se encuentra bien, seguimos pagando los sueldos al día, como todos saben, está la necesidad de cobranza allí, pero también tenemos que saber que no solamente que viene a pagar todo el día, sino que aquel que debe tiene que pagar. Entonces estamos trabajando con todas las intimaciones y también hasta embargos para aquel que debe que pague lo que se debe. Así que bueno, es un poco el tema de trabajo, el tema de estar todos los días y esto de poder trabajar para todos y aquel que realmente apuesta por su ciudad, aquel que todos los días está trabajando por el bien de la comunidad y viene a pagar todos los días, también le corresponde que los demás todos paguen. Así que bueno, en eso trabajamos y vamos a seguir trabajando. Y aquel que no se llegue al municipio, bueno, lo lamentamos, pero vamos a accionar legalmente. Roberto, por último, sabemos que la situación económica no es nada fácil, la inflación que en un momento se pensaba en un 10%, en un 15, un 20, está arriba del 40, 45 quizás para el año. ¿Ha habido alguna reunión, alguna solicitud de apertura de paritarias o algún reacomodamiento económico en cuanto a los salarios? Sí, fue en su comienzo del mes, en unas reuniones. Bueno, se está en tratativo y se está tratando con el gremio de poder llegar a un acuerdo y poder que todos tengan lo que realmente les corresponde y que nosotros desde nuestro lugar y con los números bien arriba de la mesa poder decir lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Creo que estos son acuerdos mutuos, tenemos que ver las realidades, tenemos que ver la situación y hoy es una situación que, como te decía recién, venimos todavía cumpliendo muy bien con los sueldos. Ese 2015, 2016 ya lo hemos dejado atrás. Así que, bueno, creo que la gente del gremio también está trabajando en pos de sus asociados, que son los empleados, o sus beneficiarios, y nosotros para todos. Así que venimos conversando, venimos siguiendo este proceso y que vamos a llegar a buen puerto y buen acuerdo. Bueno, vamos a ver.